Si tú deseas convencer a las personas para que hagan parte de tu organización, tu proyecto, tu movimiento o convencerlos de que hagan X o Y acción que tú necesitas o deseas que ellos hagan, el argumento más poderoso que podrías llegar a utilizar para eso es decirles que haciendo eso o uniéndose a tu movimiento van a cambiar el mundo. Y es que si miramos, muchas organizaciones de todo tipo utilizan este argumento para lograr alinear a muchas personas con sus ideales, en especial a la gente más joven. Y la razón por la cual esta idea de cambiar al mundo es tan atractiva, es tan seductora, es porque en el fondo a eso fue a lo que nosotros vinimos a esta vida, a cambiar el mundo. Quizás algunos a una escala mayor en la cual puedan cambiar el planeta o grandes países o lo que sea, y otros a una escala más pequeña que tengan que cambiar el pedazo de mundo que les tocó, o sea su casa, sus amigos, su familia. Pero todos venimos a cambiar el mundo, y cuando todos cambiemos el pedazo de mundo que nos corresponde cambiar, en ese punto se va a eliminar completamente el caos tal y como lo conocemos. Y además, ya no va a ser necesario ningún tipo de trabajo, ni físico ni mental, porque solo con el hecho de desear las cosas, solo con el hecho de querer algo, ya se va a manifestar y se va a materializar para nosotros. Si deseas saber cómo cambiar ese pedazo de mundo que te corresponde a ti, para que nos acerquemos cada vez más a ese mundo donde no haya necesidad de trabajar más y donde no exista el caos, quédate porque en este episodio vamos a revelarlo todo. El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, 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 poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 319, momento en que se publica este episodio es el día lunes, 8 de agosto del año 2022. Y como todos los lunes tenemos nuestro episodio especial de energía de la semana, esta vez una energía que tiene que ver con cambiar al mundo y acercarnos a un lugar o a un momento en la historia en el cual no sea necesario trabajar, ni tampoco que exista el caos tal como lo conocemos. Ahora, si después de escucharme decir energía de la semana de pronto te decepcionas y piensas que ya no sea necesario escuchar este episodio porque no lo estás escuchando ni en el día en que se publica, ni en la semana en la cual se publica, no te preocupes. Igual lo que va a aparecer acá lo vas a poder utilizar. Es más, todo lo que hablamos en los episodios es para utilizarlo a lo largo de la vida. Solamente que cuando es energía de la semana, o sea, la semana en la que cae, las sincronicidades y la energía va a acomodarse de forma automática para que tú puedas hacer el trabajo casi que en automático. Pero igual, si tú le metes conciencia, aunque no estés en la semana, puedes trabajar lo que vamos a decir acá y vas a poder cambiar el mundo. Entonces, no te preocupes. Sabiendo esto, pues, iniciamos con nuestro episodio. Si te preguntas de dónde sale esto de energía de la semana, pues, cada semana estamos estudiando una porción de la Torah y entendiendo el secreto metafísico y esotérico que hay detrás de cada porción, entendemos cuál es el trabajo o cuál es la conciencia de Israel en ese momento y ese es el trabajo de la semana que nos corresponde hacer. O qué deberíamos hacer. Esta semana estamos estudiando la porción de la Torah de Barim, que es la primera porción del libro de Deuteronomio, que es el último libro de la Torah y este libro corresponde a Malchut, a la manifestación física. Antes de avanzar a la explicación esotérica, si deseas saber desde dónde hasta dónde va esta porción, la puedes encontrar en el capítulo 1 de Deuteronomio, desde el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22. Si tú lees eso en la Torah, vas a encontrarte con lo próximo. Aquí nos habla de que el primero del mes de Shabbat, o sea, el mes de Acuario, 37 días antes del fallecimiento de Moshe, él empieza a relatar nuevamente lo que había pasado en la Torah hasta ese punto con la congregación de los hijos de Israel. Y empezó a repasar todo lo ocurrido durante los 40 años en el desierto desde la salida de Egipto, pasando por la Tierra Sinaí y luego llegando a la Tierra Prometida. Y en esta repetición que le hace la gente, los amonesta por la falta de cumplimiento de los preceptos y demás, y de por quejarse con Dios, bueno, todo esto. Les recuerda la parte del nombramiento de jueces, les recuerda el episodio de los espías, que fue la causa por la cual ellos tuvieron que caminar más años y les tocó tardarse un poco más en llegar a la Tierra Prometida. Y les recuerda los eventos más recientes, que fue la prohibición de pelear con las naciones de Moab y Amón, la negativa de las naciones de Moab y Amón de permitirle al pueblo de Israel pasar por la Tierra, la guerra contra los reyes hemoritas de Sihón y Og, el asentamiento de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Menaché en las tierras conquistadas de esos reyes hemoritas, y el mensaje que le da a Yoshua, a su sucesor, para que lidere al pueblo de Israel en la Tierra Prometida por las batallas de conquista que les esperan, diciéndoles no les teman a esos pueblos que van a batallar porque Dios, su Señor, luchará por ustedes. Eso sería literalmente lo que te encontrarías en la Torah si lees tal cual lo que aparece ahí, pero como ya lo dijo Rabi Shimon Bayohá ya hace alrededor de dos mil años, aquel que lea la Torah literalmente es un tonto. ¿Por qué? Porque esto es una caricatura y lo que nos interesa es el secreto que hay detrás. Y a eso nos vamos a remitir. Obviamente quisiera mencionar antes de que esta porción es, creo que la más especial porque fue la que primero estudié conscientemente de cualquier porción de la Torah. Fue la primera que estudié y me sorprendió bastante porque cuando la estudié me di cuenta de que parte de lo que aparece aquí es psicología muy avanzada, ya que lo que las personas hacen en esta porción es lo que suelen hacer los psicólogos y los psiquiatras con sus pacientes para intentar eliminar los traumas del pasado. O sea, me pareció muy brutal que algo que tiene más de 3.500 años ya le dijera a la gente cómo eliminar un trauma del pasado y poder acceder a un sitio en el cual es ganador, pero desde hace mucho tiempo antes de que existiera la psicología como una ciencia. Sin embargo, no quiero tocar esa parte, aunque es muy interesante y la podemos dejar en alguno de los próximos episodios, quizás sí, quizás no, vamos viendo. Me quiero remitir a una parte más importante y es que, claro, este libro nos relata ya es la parte de Moshe dándonos el resumen de lo que pasó en la Torah, pero él lo cuenta desde un punto de vista más atenuado. Primero, porque no se está refiriendo a la generación que tuvo que atravesar todos los problemas, no se está refiriéndose a la generación que estuvo esclava en Egipto, ni en la que salió de Egipto y llegó al monte Sinaí, ni la que fue castigada en el episodio de los espías, porque toda esa generación murió en medio del caminar por el desierto. Se estaba refiriendo a sus hijos, una generación consentida, por decirlo así, porque no conocieron la esclavitud en Egipto, porque cuando nacieron ya tenían el maná, tenían la fuente de Miriam, lo tenían todo en el desierto a pesar de que estaban caminando, no sufrieron nada de eso, iban a llegar a la tierra prometida, iban a disfrutar la tierra prometida en unas conquistas que Dios les aseguró de que no iban a tener nada que temer porque se las iba a entregar en la mano. O sea, con los reyes de Moritas de Sihón y Og, prácticamente que ganaron la guerra facilito y así iba a ser la conquista de la tierra prometida. Y obviamente como estos no conocían todo el problema, todo el trasegar de los anteriores, de sus ancestros, pues cuando reciben las amonestaciones de Moisés, pues como que es un poco extraño porque es regañarte a ti por algo que hizo tu papá o tu abuelo y que tú no tienes nada que ver. Pero aún así el pueblo se calla y acepta eso. Porque aquí entraría perfectamente lo de que todo pueblo que no sabe su pasado está condenado a repetirlo, algo así. Y en este libro, a diferencia de los otros cuatro de Génesis, Éxodo, Levítico y Números, son las palabras propias de Moisés. Y a pesar de que les recuerda las cosas, las amonestaciones, atenua el juicio. O sea, ni siquiera les cuenta tal cual como pasó, sino de una forma más suave. Y es porque él sabe que este pueblo de Israel no está completo emocionalmente y se tiene que llegar a una tierra donde seguramente van a haber desafíos y él ya no va a estar ahí para ayudarles. Entonces les atenúa el juicio lo máximo posible, recordándoles de que confíen, de que todo lo que pasó hasta ese momento era necesario para poder llegar a la tierra prometida. Y lo hace, pues, en parte para eso, como también porque se preocupa un poco dado de que como él ya no va a estar ahí para mediar por ellos con Dios, pues necesita que esa gente llegue con el máximo nivel de confianza allá. Obviamente no van solos, van con la guía de Yoshua, su sucesor. En todo caso son las palabras de Moisés, porque en los libros anteriores los escribió con inspiración divina y estos sí son sus palabras propiamente. Pero ya yéndonos a la parte esotérica de esta porción propiamente, no a todo el libro de Deuteronomio, sino a esta porción, el Nari nos dice algo que lo voy a leer literalmente y ya lo vamos a explicar. Estos son los 11 días desde Jerob. Uno empieza el camino desde la destrucción, que son los residuos de aquello que se haya roto. Desde ese lugar de destrucción es desde donde uno sale a la montaña de Seir, porque sabemos que incluso hasta nuestros sabios dijeron que hasta que Dios hizo todo el mundo de Ticum, se puso todo el tiempo construyendo y destruyendo mundos. Eso quiere decir que la redención final depende de nuestro proceso de afectación, qué tanto nosotros afectamos al mundo en estos días. La revelación causada por la elevación de las chispas, tal como sabemos, son el alimento de la redención, puesto que la redención no puede ocurrir hasta que las almas que están atrapadas en la clipa no puedan ser liberadas de esos cuerpos y ascender y convertirse en días de santidad. Pasando por Cades Barnea, indicando que estas chispas de luz van y vuelven constantemente entre este mundo y los mundos del caos y se mueven a través de todo el exil. Y la redención final depende de aquel que está al lado de una chispa que tiene que ser elevada, lo haga y que esto sea en nuestros días y de manera rápida. Amén. Esto es lo que dice literalmente. Y sé que esto que vamos a hablar es un poquito complejo, pero te pido total atención porque es muy poderoso lo que vamos a hablar. Obviamente voy a explicar cada cosita, no te preocupes, pero para empezar voy a dar un poquito de contexto, no lo voy a dar todo lógicamente porque se nos pueden ir dos horas aquí fácilmente, simplemente que dentro de estos reclamos o amonestaciones que le hace emoción en un punto les dice bueno, ustedes se quejaron tanto que no se dieron cuenta de que en tres días cruzamos un viaje que normalmente tarda 11 días y ese viaje va desde Herob a través de la montaña Seir hasta Cades Barnea. Estos 11 días se refiere a 11 elementos o entidades, llamémoslo así, que tiene que ver con 10 clipa Nogá y con la luz que hay alrededor de esas 10 clipas, o sea, son 11. Para entender mejor esto, tenemos que remitirnos a entender qué es el mundo del caos, porque claro, cuando Dios le promete a Abraham, el patriarca, de que le va a dar una tierra a sus descendientes, que se van a multiplicar como las estrellas y demás, también le dice que la tierra que le va a prometer ya tiene 10 naciones dentro y en esta porción Moshe le recuerda eso al pueblo y les dice que van a pelear contra 7 naciones, pero a 3 naciones las dejen quietas y no se metan con ellos. Obviamente, estas 10 naciones hacen parte de estas 10, llamémoslo, vasijas del mundo del caos, de las cuales 7 tienen que ver con la parte emocional que va desde Daat, pasando por Hesed, Ghegurá, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, o sea 7, y las otras 3 con las que no van a pelear son con el superintelecto del caos, porque estas 7 emociones surgen o deberían surgir desde una parte intelectual y que son estas 3 con las que no van a tallar, o sea, nosotros estamos en un mundo que tenemos que lidiar con el caos a nivel emocional, sin embargo, nosotros no llegamos a destruir, o sea, Dios en un punto ya construyó y destruyó mundos, construyó y destruyó mundos hasta que llegó al nuestro y todos esos mundos que había destruido antes como que los partió, los molió y con todos los restos de eso lo que hizo fue utilizarlo de materia prima para crear nuestro mundo actual, o sea, que en cualquier cosa que nosotros veamos a nuestro alrededor, cualquier cosa que nos toque lidiar en nuestra realidad física, sean personas, sean situaciones, sean cosas, lo que sea, está impregnado de esa esencia de esos mundos del caos ya destruidos que todavía están vivos y que por eso tenemos que llegar nosotros a matarlos y arrasar con todo, o sea, que lo que le pasó a Yoshua y al pueblo de Israel en esa época es una cosa que todavía sigue hasta nuestros días y somos nosotros, pueblo de Israel actual, los que tenemos que hacer ese trabajo, entiéndase, pueblo de Israel o alma de Israel como una persona o un alma que le interesa la espiritualidad y sé que si tú estás aquí en este momento escuchando esto es porque eres un alma de Israel, entonces nosotros tenemos que ir a la tierra prometida y pelear con estas siete naciones no con las diez sino con las siete naciones acabarlas y ya en la redención final ya cuando llegue el Mesías y eso cuando se eliminaron todas estas siete naciones nos van a asignar la tarea de eliminar las últimas tres y la razón por la cual nos hablan de once entidades sabiendo que son diez es porque estas entidades si bien atraen luz no pueden contenerla por falta de afinidad de forma así que como la luz está atraída pues llega ahí pero se queda merodeando alrededor de esas diez entidades queda merodeando y merodeando y por eso las cosas caóticas son tan atractivas o sea una persona que entra a una página porno y se pone a ver eso dañando su tzelem solo por ver así no se masturbe o se masturbe y derrame su semilla pues lógicamente está entrando en caos y lógicamente también las cosas que ve ahí son muy atractivas sino pues no se quedaría ahí y la gente no se engancharía ni se volvería adicta son muy atractivas y es que el caos es así coge la luz que existe que es la que nos roba a nosotros por generarnos desconexión y después nos las presta para hacer un cortocircuito pero cada vez que hacemos un cortocircuito es menos placentero y por eso tenemos que ir por más entonces el tipo que empieza viendo porno empieza viendo cosas muy suavecitas y poco a poco como que ya no le hacen el mismo efecto como que necesita más y termina viendo cosas como más perversas hasta que después no se termina en la deep web viendo quién sabe qué porquerías o termina en la vida real practicando quién sabe qué tipo de cosas sexuales en fin o lo mismo con por ejemplo las drogas la cocaína la cocaína para el que la prueba es muy atractivo la sensación que le causa pero llega a un punto en el cual el gramo de cocaína con el que empezó ya no le hace el mismo efecto entonces tiene que aumentar la dosis y aumentarla y aumentarla y así hasta que termine con un paro cardíaco o con una sobredosis y eso hace el mundo del caos es atractivo pero no puede contener la luz sino que la utiliza para que nosotros le sigamos dando luz y eso es lo que mantiene vivo a pesar de que Dios ya destruyó e hizo la gran parte del trabajo la parte gruesa a nosotros nos toca la parte pequeña y esa parte pequeña va a seguir viva mientras nosotros sigamos alimentando el mundo del caos y lo alimentamos cada vez que hacemos cualquier cosa y lo hacemos desde una desconexión o sea desde un deseo egoísta porque el egoísmo es lo que genera caos si nosotros somos conscientes de todo lo que hacemos por ejemplo en este momento si yo soy consciente de que estoy grabando este episodio y te estoy dando una información que te puede elevar desde esa conciencia altruista estoy elevando chispas con el simple hecho de grabarme y tú en tu trabajo o en lo que seas o hagas diariamente lo puedes hacer mientras comes mientras tienes relaciones sexuales mientras respiras mientras haces lo que sea o enfrentas lo que sea en tu realidad física tienes ese potencial de elevar chispas si no elevas esas chispas se van al mundo del caos y alimentan el caos en tu vida ¿para qué? pues para mantenerte distraído y que no sigas elevando chispas porque el caos quiere estar vivo porque es como cualquier entidad viva que desea seguir subsistiendo vamos a dejarlo hasta acá con este contexto porque podríamos explicar cuáles son las tres naciones con las cuales no hay que pelear cuáles son las siete pero simplemente entendamos de que este mundo que fue creado sobre los del caos que ya fueron destruidos esos siete mundos del caos ya destruidos que sí hay ocho reyes del caos pero cuando llegó el último rey del caos el rey Adar se dieron cuenta de que tenía una capacidad de empatía o sea tenía Yesod la última sefira emocional y esta sefira tiene la conciencia o se le dice col porque ahí es donde convergen todas las emociones si yo estoy en Yesod significa que ya tengo las cinco emociones anteriores entonces como vieron que este rey Adar así fuese de una forma inmadura o primitiva tenía la capacidad de empatía significaba que ya había amor la primera emoción y eso era todo lo que necesitaban decidieron destruir ese mundo de Adar y construir sobre ese mismo utilizando la materia prima de los mundos anteriores para construir nuestro mundo actual que es el mundo de corrección donde estamos corrigiendo estos mundos del caos y repito porque ya veían algún aspecto de Yesod y esto implicaba de que había algún aspecto de gésito de amor por eso este mundo fue creado para Abraham según la Torah ya que Abraham representa el amor obviamente fueron primero mil años de total caos hasta que apareció Abraham pero de toda la destrucción de esos mundos del caos se volvieron como una especie de cáscaras y dentro de esas cáscaras hay una pulpa llamémoslo luz chispas de luz que mientras los mundos del caos contengan eso van a seguir vivos y van a seguir generando caos en nuestro mundo cuando ya logremos elevar todas las chispas que hay escondidas dentro de esos mundos del caos no van a morir los mundos del caos sino que van a desaparecer completamente y por esa razón ya no va a haber necesidad de hacer trabajo porque la razón por la cual tenemos que hacer trabajo y hacer cosas en estos días es porque a través de eso podemos realizar la elevación de chispas cuando llegue el tiempo de la redención final se dice que las plantas van a producir tortas o sea nosotros ya no tenemos que coger la harina procesarla después amasar la masa hornearla y demás sino que ya las plantas mismas van a producirlo y esto tiene que ver con que hoy en día tenemos que hacer el proceso de la harina de la masa del hornear y todo eso porque a través de todas esas acciones estamos elevando chispas de luz estamos elevando y quitándole luz a los mundos del caos cuando ya no existen mundos del caos que quitarle chispas pues ya no va a haber necesidad de realizar ese trabajo y ahí tenemos que llegar y ahora sí con todo este contexto podemos empezar a revelar los secretos que el larín nos dio o que nos dijo comenzó diciendo estos son los 11 días desde Jerob recordemos lo de los 11 a qué se refería ya no lo explico más y Jerob es el punto de inicio Jerob viene de la palabra joreb que significa destrucción y es que uno siempre inicia el camino desde la destrucción porque los residuos de esa destrucción son la materia prima para construir la Torah inicia diciendo de que todo era caos y sobre ese caos Dios construyó los cielos y la tierra nosotros vinimos con la imagen de Dios pero a hacer su semejanza o sea volvernos creadores y la única forma en la cual podemos crear es cogiendo el caos utilizándolo como materia prima porque es eso es la materia prima para poder crear cosas nuevas de hecho si uno se pone a mirar el ejemplo de Adele la cantante el álbum que la mandó a ella el estrellato que la hizo conocida las letras son cartas que ella le escribió a su pareja por la cual sufrió y vivió todo un caos pero ella logró capitalizar ese caos y sacar un álbum que fue lo que le construyó su carrera musical exitosa así que cualquier caos cualquier destrucción que hubo en tu vida esos residuos de esa destrucción son la materia prima para construir lo que viene después por eso es que solo la persona que es capaz de ver que todo lo que vivió hasta ahora fue necesario que viviera y puede utilizar eso como las enseñanzas como los maestros y como la materia prima para construir algo más grande es la que tiene acceso a la tierra prometida porque la tierra prometida es para ganadores y una persona que es víctima pues no es capaz de ver la materia prima de los maestros ni nada y por consiguiente pues nunca va a tener acceso y va a seguir caminando trascegando por el desierto hasta que aprenda la lección por fin coja la materia prima coja las enseñanzas y pueda construir algo grande que le dé acceso a su tierra prometida que la tierra prometida puede ser lo que sea esa empresa esa relación de pareja esa sanación bueno lo que sea y como todos los caminos inician desde la destrucción la destrucción puede venir desde la armonía o puede venir desde el caos desde la armonía es que la persona misma decide realizar esa destrucción para ir a algo superior sin tener la garantía de que va a pasar simplemente con la certeza de que haciendo eso puede lograrlo por ejemplo tienes una empresa y las ventas van bien van creciendo o sea todo está muy bien y cualquiera diría este no es el momento de cambiar nada pero una persona que desea llegar a una tierra prometida algo superior dice no este es el momento preciso porque tenemos todos los recursos toda la recarga para destruir lo que estamos haciendo y hacer algo superior y esto aplica a cualquier cosa puede ser con tu relación de pareja están enamorados las cosas van bien ese es el momento para destruir eso e ir a un nivel de relación más profundo y más elevado entonces si están de novio si ya llevan un año y todo está súper bien no hay problemas en sí todos los problemas se resuelven ese es el punto de pronto para llegar llevar la relación a un siguiente nivel a un matrimonio o a vivir juntos destruyen lo anterior para ir a algo mejor pero cogen lo anterior que destruyeron como materia prima para construir ¿qué pasa con la mayoría de las personas? prefieren iniciar su camino desde la destrucción caótica o sea cuando las cosas ya no dan más y la misma destrucción los obliga a salir pero salen debilitados ¿por qué? porque se les acabó todo lo anterior entonces la empresa que no se replantea la forma de cómo está haciendo las cosas ahora para hacerlas mejor sino hasta el momento en el cual se le acaban las ventas o sea ya como no hay ventas ahora sí toca pensar en qué hay que hacer para traer clientes qué cosa tenemos que cambiar de nuestro servicio de nuestro producto para que los clientes vengan y volver a tener ventas o sea esperaron hasta que se destruyera todo que se acabaran las ventas para poder hacer las cosas por ejemplo este podcast yo ya estoy en cierto lugar de comodidad porque tengo entre comillas un formato una forma de hacer las cosas y que yo llegara un momento y dijese bueno ya hay oyentes ya hay personas que les gusta esto vienen aquí de forma recurrente pero hay una forma de hacerlo mejor y voy a destruir todo este formato y voy a hacer uno diferente puede que salga mejor o puede que salga mal no lo sé pero yo tengo la certeza de que como lo estoy haciendo pensando a los demás para darles algo superior pues que eso va a ser para bien y lo puedo hacer en el momento en que la gente está enganchada y de pronto hasta la misma gente me ayude a sacar eso mejor o puedo esperar hasta el momento en que ya nadie entre a escuchar los episodios que nadie escuche y ahí sí me espabile y diga bueno nadie está escuchando ¿qué hago? lo hago ya desde un sitio de debilidad porque como nadie me está escuchando no puedo recibir el feedback de las personas o la retroalimentación de los que ya están escuchando que me digan no preferimos lo anterior o bueno sí está chévere el cambio nos gusta más este cambio en fin entonces en síntesis todo camino que nosotros hagamos siempre va a partir desde la destrucción porque en ese caos es que está la materia prima para lo siguiente y si nosotros lo hacemos desde la armonía donde nos planificamos donde preveemos donde salimos recargados esa destrucción o ese inicio de camino va a ser lo mejor porque vamos a tener recursos de sobra para atravesar todo un desierto porque no tenemos la certeza o no tenemos el conocimiento de cuándo es la próxima parada o cuál es el punto final pero sólo sabemos que hay un punto final esto continúa diciendo que desde ese lugar de destrucción es desde donde uno sale al monte Seir o la montaña Seir porque sabemos que incluso nuestros sabios dijeron que hasta que Dios hizo el mundo de Tikún se puso todo el tiempo construyendo y destruyendo mundos entendamos que es primero el monte Seir o la montaña Seir y es que Seir traduce Chivo y en Yom Kippur se dice que hay un Chivo que se sacrifica o se le da al rey Chivo Seir Rey tiene que ver con la corona y la corona es Keter o sea que esta tierra este territorio de Seir que es el caos se refiere a la parte de Keter del mundo del caos a la parte más elevada por decirlo así y es lo que conocemos como el territorio de Edom porque fue la herencia que se le dio a Esab y a sus descendientes o sea que nosotros iniciamos desde un lugar de destrucción y pasamos por todo el caos tenemos que atravesar todo el caos no quedarnos ahí porque hay un punto final sino atravesar por todo el caos que es la tierra de Edom lo curioso y lo pongo aquí solo como un comentario es que todos los reyes de Edom no son de Edom son de los otros lugares de las otras siete naciones que gobernaron sobre la tierra de Edom pero no son de Edom y también nos menciona esto que ya explicamos que Dios hizo el trabajo grueso que fue crear y destruir los mundos que creaba y así hasta que llegó al nuestro en un proceso que pudo tardar miles o millones de años no lo sabemos pero de toda esa destrucción fue que pudimos llegar a nosotros y nos tocó como las migajas del trabajo que quedaba y que nos los dio a nosotros listo yo ya hice la parte gruesa les dejo la parte pequeñita para que ustedes lo hagan nos dice Dios y continúa diciendo esto quiere decir que la redención final depende de nuestro proceso de afectación que tanto nosotros afectamos al mundo en estos días redención final se refiere al momento en el cual llegue el Mesías y toda la humanidad viva en un periodo de total sustento y abundancia donde se acabe la muerte y demás y es donde se acaba el trabajo por eso cuando cambiamos el mundo totalmente y ya elevamos todas las chispas de luz llegamos a un mundo en el cual ya no tenemos que trabajar y se nos dan las cosas y llegar allá depende de qué tanto nosotros afectemos al mundo en estos días afectar tiene que ver con influir o sea ya hemos hablado mucho de que vinimos aquí a este mundo a dar y a contribuir pero ese dar y ese contribuir solo funciona o solo es válido cuando queremos influir en lo que sea lo que estemos dando al sistema a la gente al mundo a lo que sea porque el deseo de influir en cualquier pedazo del mundo que me tocó influir es lo que corrige el deseo egoísta y dijimos que el deseo egoísta es lo que generaba el caos o sea que si corregimos el deseo egoísta ya el mundo del caos no puede estar alimentado y en estos días siempre que hablan de días y no dicen el número sino que lo dejan así en general en el Zohar o en la Torá siempre se refieren a los seis días de la semana en los cuales hacemos el trabajo de elevación de chispas o a los seis milenios antes de llegar a esa redención final o sea en el momento que estamos viviendo y es que los seis días de la semana que no son el Shabbat porque el Shabbat sería ese séptimo día en esos seis días de la semana están ahí simplemente para que nosotros en todo lo que hagamos podamos elevar las chispas de los mundos del caos que hacen referencia a los cuatro mundos tanto al mundo de acción tanto como al mundo de formación como al mundo de creación como al de emanación porque durante esos seis días los cuatro mundos se comprimen para que por medio de nuestras acciones en el mundo físico podamos también corregir los otros tres mundos el Larry continúa diciendo que las revelaciones causadas por la elevación de chispas o sea las luces que revelamos haciendo cualquier cosa que hagamos en el mundo de acción comer tener sexo trabajar lo que sea cualquier cosa que hacemos tiene ese potencial de revelar luz de elevar chispas que están atrapadas en las clipots o en las cáscaras del mundo del caos porque cada vez que elevamos esas chispas con la conciencia de elevarlas eso es el alimento de la redención puesto que la redención no puede ocurrir hasta que las chispas de luz que están atrapadas en ese egoísmo en esas clipots en esas cáscaras no pasa o sea la redención llega cuando ya no existan luces atrapadas y esas luces cuando se elevan o cuando ascienden se convierten en días de santidad y por eso el camino inicia en Jerob o en la destrucción y termina en Kadesh Barnea Kadesh Barnea ya lo vamos a explicar bien tiene que ver con la santidad por eso hace alusión a la santidad y tiene que ver con personas o hijos que trasegan o que están merodeando y yendo de un lado para otro pero comencemos con esto ya se elevaron las chispas ya no hay más luz que alimente los mundos del caos ya no existe el mundo del caos desaparece completamente la existencia y toda esa luz que se reveló y que se elevó va a parar a los días de santidad santidad o Kadesh porque Kadesh hace referencia a esa santidad se refiere a la energía de Shabbat en el séptimo día en el que no se trabaja por eso nuestra semana tiene siete días seis para trabajar y un séptimo para no trabajar como recordatorio de lo que va a ser la redención final todo el tiempo y lo de merodear que es Barnea Kadesh Barnea Kadesh santidad Barnea viene de Barnavenat los hijos de aquel que va y viene el larín nos dice que esto indica que las chispas de luz van y vuelven constantemente en este mundo y los mundos del caos y se mueven a través de todo el exilio expliquemos qué es el exilio el exilio es donde sea que una persona que tiene alma de Israel le toca vivir y no es la tierra de Israel ¿por qué? porque hay personas que son almas de Israel que nacen en Israel pero hay personas como yo o probablemente como tú porque no sé desde dónde me estás escuchando que nacimos y vivimos en un lugar del mundo que no es Israel y esto tiene que ver con que las chispas que se mueven en este mundo y en los mundos del caos están constantemente moviéndose y hay chispas especiales que solo ciertas personas las pueden elevar por eso almas de Israel que son las que elevan las chispas viven en el exilio o sea no viven en Israel sino en otra parte del mundo porque tienen las habilidades precisas para elevar las chispas de ese lugar del mundo en el que viven por eso no estoy como tan de acuerdo cuando las personas salen reactivamente del sitio en el que viven o sea dicen no es que en mi país no hay oportunidades y lo mejor es irme a Europa o a Estados Unidos o al país que sea y se van probablemente no de inmigrantes ilegales pero como buscando artimañas para irse a vivir allá a sabiendas de que si nacieron en la ciudad en el país en el que nacieron es porque ellos tienen herramientas únicas para elevar las chispas del sitio en el que viven en el que nacen ahora con esto no estoy diciendo que esté mal uno irse a vivir a otro lado no pero una cosa es salir de forma reactiva diciendo no es que aquí no hay oportunidades para salir en la vida hay que irse a otro país o que la vida misma te obligue hay situaciones en el mundo que obligan a la gente a salir e irse a vivir a otro lado no sé estalla una guerra en el sitio donde vives y te toca irte a vivir a otro país como refugiado pero es porque si te quedabas morías seguramente es una forma en la cual hace sentido la realidad que el mundo te quiso llevar a otro lado porque allá estaban también chispas que tú podías elevar porque no fue que tú saliste reactivamente entre comillas de desacreditar lo que sea que hay en tu tierra sino porque la situación te obligó y de pronto ya habías cumplido tu labor con las chispas en el sitio en el que vivías y ahora te toca cumplir con las chispas en otro sitio de hecho es curioso que las personas que salen así reactivamente diciendo que en su país no hay oportunidades y se van por ejemplo de un país latino a Estados Unidos la mayoría de ellos no digo que todos pero la mayoría de ellos cuando llegan a Estados Unidos les tocan hacer los trabajos que nunca hacían en Latinoamérica porque los consideraban denigrantes por ejemplo ser meseros lavar baños y llegan allá a hacer esas cosas en Estados Unidos que obviamente ganan más y de pronto tienen una vida más digna que acá haciendo esas tareas pero igual les toca elevar las chispas de aquello que denigraban estando en Latinoamérica entonces es muy muy curioso eso pero bueno ya para terminar el nariz nos dice que la redención final depende de aquel que está al lado de una chispa que tiene que ser elevada y la eleve y que esto sea en nuestros días y de manera rápida amén o sea lo que ya vinimos diciendo cualquier situación que nosotros vivimos en nuestro día a día es un potencial de elevación de chispas y por medio de decidir elevarlas con la conciencia de elevarlas nos acercamos cada vez más a esos días de santidad y que él dice que sea rápido o sea esto puede tardar como al pueblo de Israel 40 años hasta llegar a la tierra prometida o puede pasar en dos años o menos siempre y cuando lo hagamos de manera diligente y de manera consciente entonces esta semana vamos a tener muy latentes y tenemos la conciencia estas siete naciones que tenemos que destruir que son verdaderamente las almas las almas no se refieren a personas porque todo en este mundo tiene una chispa del uso sino no existiría las rocas las plantas los animales los seres humanos las situaciones todo lo que existe en esta realidad física tiene chispas del uso sino no existiría entonces si existe caos en este mundo esta semana lo vamos a tener más latente que nunca no el caos en sí sino las situaciones que tienen potencial de convertirse en caos y las vamos a tener más latentes es para que a través de nuestra conciencia elevemos esas chispas o sea esta semana puede ser más rápido la elevación de chispas para poder llegar a esos días de santidad y lógicamente todo el mundo así sea con sufrimiento está elevando chispas pero aquel que se vuelve un canal que eleva chispas y que logra elevar mayor cantidad de chispas se vuelve atractivo para que le lleguen situaciones cada vez más elevadas porque barrer las calles es un trabajo respetable y eleva chispas sí pero las chispas que una persona que está dentro de una empresa multinacional como gerente y que toma decisiones que van a afectar la vida de cientos o miles de personas pues se elevan muchas más chispas ahí entonces la idea es que tú llegues a un punto en el cual la vida misma te vea como ese canal propicio para convertirte en el que eleva más chispas y esta semana puede ser el momento perfecto para demostrarle a la vida y decirle aquí estoy voy a elevar todas las chispas que me sean posibles para que me lleguen situaciones más elevadas y poder elevar aún más chispas porque claro la persona trabaja y por medio de su trabajo sea que lo haga con gusto o no va a elevar chispas si lo hace con gusto eleva más que cuando lo hace sin gusto cuando lo hace sin gusto va a sufrir y ese sufrimiento también es igual de válido para elevar chispas la idea no es que tú eleves chispas desde el sufrimiento pero digamos que la persona trabaja y lo que hace es elevar unas chispas que al final se le van a recompensar con un pago que es su salario y por medio de ese salario va a comprar alimentos los cuales va a comer para extraer la energía y con esa energía va a volver a ir a trabajar este es un ejemplo muy básico pero también puede servir para decir bueno para comprarse el automóvil y para hacer el recorrido de ir a trabajar o cualquier cosa o para comprarse la ropa y vestirse de ir a trabajar cuando tú te vuelves ese canal que eleva chispas poderosamente te vas a dar cuenta de que vas a elevar tanto y vas a ser recompensado con tanto que es mucho más allá de lo mínimo que necesitabas para alimentarte y de eso se trata de que nosotros lleguemos a un punto donde no tengamos que sobrevivir sino vivir y que la vida misma nos ponga situaciones más elevadas porque claro yo no digo que al sitio al que siempre vas de vacaciones no hayan chispas por elevar seguramente sí pero en otras partes del mundo a las cuales tú también puedes viajar de vacaciones también hay chispas por elevar y si tú tienes los recursos para ir hasta allá es porque hiciste el mérito y eres el canal adecuado para ir hasta ese otro lugar del mundo y elevar chispas la razón por la cual no estás viajando por el mundo es porque todavía no has demostrado ser la persona que eleva chispa en esos otros lugares a los cuales podrías ir por eso estos youtubers o estos bloggers de viajes como ellos se graban y comparten la experiencia los demás no viajan por ellos sino por los demás o sea demuestran una madurez no un deseo egoísta sino un deseo de compartir a los demás la experiencia para que aquellos que todavía no pueden tenerla físicamente la puedan ver por medio del video ellos los patrocinan y les llegan todos los recursos para que puedan viajar a distintas partes del mundo y se dediquen únicamente a eso porque se volvieron un canal propicio para elevar esas chispas de luz entonces recuerda esta semana en lo que sea que hagas demuestra que eres un canal propicio elevando chispas de luz haz las cosas con conciencia de que estás elevando esas chispas de luz que lo que sea que estás haciendo en este momento lo vas a hacer correctamente lo vas a hacer diligentemente lo vas a hacer con cariño con amor y haciendo esto así no solo pues vas a contribuir a las personas que afecte eso no solo vas a influir a las personas que les influya eso sino también vas a quitarle esas chispas de luz que están en el mundo del caos y se las vas a elevar a los días de santidad ese es el trabajo de esta semana ahora sí ya para irnos tres cosas muy rápidas la primera te invito a compartir este episodio por si consideras valioso que otras personas también sepan cómo elevar sus chispas de luz segundo este podcast la antesala del poder tiene una comunidad de personas que todo el tiempo están haciendo esa elevación de chispas de luz y si tú quieres ser así o ya eres así este es un lugar para ti para unirte a la comunidad revisa en la descripción de este episodio hay dos enlaces uno es un canal de telegram otro es un grupo de whatsapp en ambos estamos forjando esta comunidad te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo si por alguna razón decides no unirte eso es respetable eso no significa que estés alimentando mundos del caos ni nada al contrario muchas gracias por haber llegado hasta acá no me restaría más que decirte la tercera cosa que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días sin más por agregar que le ves todas las chispas que seas capaz de elevar te agradezco mucho por haber escuchado este episodio bendigo tu camino te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren en la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast así puedes hacer parte de ella y también enlaces con los cuales puedes contactarme ya sea que tengas una propuesta un negocio o lo que sea sin más por decir gracias poderoso nos vemos en un próximo episodio y